Hola colegas y sexy, yo soy Rafi y bienvenidos a un video resumen del capítulo 26 de Dragon Ball Super Y hoy amigos me notaréis con una voz un poquito distinta o más apagado y es que estoy enfermo He pillado una gripe asesina que seguro al 125,2,3% que me lo ha contagiado Golden Freezer Porque él sabe que siempre tiene la culpa de todo, pues esta vez vengo resfriado Pero esta semana no os voy a quedar sin el domingo de resumen de Dragon Ball Super Que también sacamos curiosidades, bueno, hoy me he levantado y en Twitter me habéis puesto unas imágenes de la animación que daban temor Pero la verdad es que soy unos malvados, habéis exagerado un poco, jaja, ¿pa' qué quieres saber eso? Saludos Bueno, la verdad es que habéis exagerado bastante ahí porque hay ciertas partes que sí que es verdad A partir de la mitad del episodio que se ve bastante fea la animación, un montón de escenas, estaréis viendo algunas imágenes Pero la primera mitad del capítulo, o sea, hasta el minuto 11 o 12 se veía muy bien O sea, había partes que se veían bastante bien, ya lo digo yo, incluso en movimiento de batalla A ver, es curioso porque los primeros 10 minutos, como bien he dicho, se ve súper bien Pero es que luego en la otra mitad del capítulo hay cosas que dan temor y pánico a la vez Esto no lo entiendo porque la mitad se ve bien dibujado y luego no Yo, sinceramente, no entender Hay otra parte que me ha gustado mucho que le han dado más sentido sobre el rayo a Goku de Sorbet La batalla en este capítulo ha estado mucho mejor que los anteriores capítulos Aunque deja a Goku Super Saiyan de Super Saiyan muy lamentable O sea, demasiado superior a un puesto a Golden Freezer frente a este Goku en la serie O sea, tanto tiempo Goku entrenando y no le puede hacer nada O sea, Golden Freezer lo ridiculiza demasiado a la transformación de Goku Cosa que jamás deberían haber hecho O sea, que lo pongan superior, ok, pero no a tal extremo que Goku no pueda hacer nada Ya luego, en la mitad del capítulo, más o menos Goku ya, porque Freezer baja el kit Pero esto lo comentaremos ahora mismo Vamos, que Goku recibe 200.000 golpes y apenas le hacen a Freezer También hay unas caras de Freezer que salen muy bien dibujadas Pero otras parece un pederasta y eso hace, sinceramente, que yo tenga mucho miedo Y me esconda debajo de la cama Porque estaba viendo el maldito capítulo esta mañana y digo yo Hostia, que bien dibujado está aquí Freezer Aparte sale varios enfoques del culo de Freezer Sí, 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 el culo de Freezer, ahora lo vamos a ver Pero bueno, vamos a resumen que ya me he enrollado demasiado En el capítulo anterior, madre mía, parezco ya esto rapidito En el capítulo anterior, Goku Super Saiyan dio Super Saiyan No pudo hacer nada contra Golden Freezer y acabó pillando demasiado Dejándolo totalmente ridículo la transformación de Goku pelazul Aquí os muestro en primer plano El culo de Freezer Por si querías saber cómo es Que no lo creo, porque yo tampoco, sinceramente Pero es, por si acaso, que quiere culo de Freezer Pues toma culo de Freezer Freezer agarra a Goku No, espérate Sí, Freezer agarra a Goku con la cola Y Goku le muerde culo, cola Yo creo que esto está empezando a sonar bastante mal Y a Gentai, pero bueno, yo tengo miedo Bueno, pues Goku le muerde la cola Suena muy mal Como en casi todas las batallas Un dato bastante curioso Casi todas las batallas Goku suelen morder al enemigo En este caso le muerde la cola Freezer Vale, ya, ya, ya Anteriormente a todo esto los guerreros Z se preocupan Porque Goku está perdiendo Juan llama a Krillin para unirse a la batalla Pero Bills y Whis le detienen Diciéndole que no tienen posibilidades Aquí Bills se porta bien Es buena gente el tío Ve yo decía que era buena gente Comenta que si Goku suniese a Vegeta Tendría posibilidades Pero que no lo hará Porque es muy orgulloso Y Whis dice como Bills Haciendo ahí un guiño a Champa Goku, te das el mordisco Logra sarparse de Freezer Y lo golpea Pero con un dibujado feo en esta parte Mira Goku Que guapo en verdad está aquí Freezer logra parar algún golpe Y golpea feroz Menta a Goku Terminando lanzándole un rayo de energía Y luego otro golpe Y lo manda a la tierra Esta parte es buena, eh Aquí los golpes se ven feroces Y no como en el anterior capítulo Con los golpes parecían ahí Que no tengo fuerza Aquí sin embargo En esta parte parece que es tanto poderoso Freezer empieza a ver ser cansado Y Bills, Whis y Vegeta Se dan cuenta de ello Y ese es el punto débil de Freezer Se ve una escena recordando el pasado Con sangre Si amigos Sangre Pero que diablos Porque ponen esta escena con sangre Y luego cuando atraviesan a alguien en super No ponen sangre Yo no entiendo las cosas El mundo está mal Eh, eh Ahí lo digo Freezer sigue golpeando a Son Goku Y para sus golpes Ahora los guerreros Z Se dan cuenta de que el ki de Freezer También está bajando Y Freezer acaba lanzando otra ráfaga aquí Pero este lo aguanta Hay un diálogo que parece que quiere decir Que si Freezer hubiera estado al 100% Ahora mismo hubiera matado a Goku Pero este resiste lo que es esa técnica De Freezer Hay una punta de ki ¡Buuu! Freezer dice Madre miren la garganta ahí Dice que parece que se contó un poco Vegeta le dice a Goku Que si no se da cuenta El punto débil de Freezer Que él lo matará Y Goku acaba dándose cuenta Y le pide un poquito más de tiempo Freezer se enfada Porque parece que lo están humillando Entonces la batalla continúa Aquí Goku eleva a su ki Así no ¡Buuu! Con una escena bastante lamentable Por cierto a partir de aquí Ya empieza la animación Así un poquito Lamentable Y Freezer dice Que por qué Goku no empezó luchando Con ese ki antes Eso quiere decir Que Goku no estaba luchando a tope Yo me lo pregunto Posiblemente No esté luchando al 100% En la anterior parte Ojalá Es lo que yo espero Freezer aumenta también su ki Y Aparte de aquí Como bien he dicho La animación se huele un poquito Mierda No lo entiendo Porque anteriormente Se veía bien Y ahora se ve mal Estaréis viendo unas imágenes Que yo creo que os vaya a cortar Un dedo del pie Porque no es normal No sé por qué Pero bueno Yo creo que parece Que han cambiado de estudio En esta parte de la animación Porque los primeros 10 minutos Se ve francamente bien Pero es que luego Se ve bastante mal Incluso el culo de Freezer Está bien hecho Ahí lo dejo Se va a golpearse varias veces Y lanzarse algunas bolas de ki ¡Goku! Parece que sigue perdiendo O todavía sigue perdiendo Goku aquí no gana la vida Freezer finalmente golpea a Goku Pero no le hace nada Y diciéndole Goku que ha llegado a su límite Y Goku finalmente Pues le pega un tortazo Por cierto Aquí se pega un croto tortazo En este capítulo Y bueno Que Goku le pega a Freezer Son Goku le dice Que si hubiera venido Con la transformación controlada Le hubiera vencido Freezer usa su plan Y Sorbet atraviesa a Goku Pero este Está en forma base Esto me ha molado mucho Que lo atraviese En este estado O sea en forma base Ya que No tenía mucho sentido Que un rayito Atravesase a Goku Del pelo azul Por muy digamos Desprevenido que estuviera Es Goku del pelo azul ¡Demonios! Aunque aquí lo ridiculizan demasiado O sea Es una transformación Que no sirve para nada Básicamente Porque acaba pillando igualmente Y finalmente Pues Goku en modo base Es atravesado Y a esto Como ya he dicho Le da un poco más de sentido Y cuando Freezer va a rematar A Son Goku ¡Begita! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡O Vegeta Sama! ¡Salva a Son Goku! De la última rafa Que le iba a tirar A Golden Freezer Pues Vegeta Salva Y tengo muchas ganas De ver a Vegeta Nación Aunque según he visto Del capítulo siguiente El avance Parece que va a ser exactamente Igual que en la película Yo quería ver ahí A Vegeta pegando Una paliza más a Freezer ¡Pum! 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 Yo también soy el príncipe Bueno, yo soy el príncipe O Super Saiyan Y te pego ¡Pum! ¡Pum! Sin embargo Parece que eso no va a estar ¡Madre mía! ¿Por qué estoy tan motivado? Bueno chicos Aquí les voy a dejar el vídeo Habré puesto algunas canciones de GTA Porque no sé por qué Me baja la banda Sonora de Dragon Ball GT Y me está gustando más Espero me haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Un buen puñetazo Al like Si queréis más resumen O vídeo de curiosidad Y cosas extrañas Que hay en Dragon Ball ¡Ay! ¡Ve! Ya me ahogué En Dragon Ball Super Y también decir Que esta noche vais a tener Un vídeo muy espectacular De Hachijack vs Broly No perderoslo Si estáis viendo este vídeo No perderos el vídeo esta noche Porque os va a encantar O sea Empieza a insultar al enemigo Y te ríes un montón Porque ahí Hachijack Como es una máquina maligna Y que era por los chufur Es bastante poderoso Y Broly se enfada Y eso no podéis perderoslo Y lo vais a tener esta noche Ahí quiero ver el siguiente vídeo Viva Golden Freezer A pesar de que a veces Tiene cara de psicópata Pedrastra asesino ¡Uy qué miedo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós!